¿A quién le importa el futuro? ¿A ti? ¿A nosotros? ¿A la universidad? ¿A los jóvenes? De eso habla este hombre, Juan Ramón de la Fuente. ¿A quién le importa el futuro? Un libro precioso porque es el esfuerzo de varios años, particularmente de cinco años, de este hombre que fue rector dos veces de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y así habla desde la democracia, así habla desde cómo se gesta el Estado, de cómo hoy estamos viviendo un verdadero reconocidio y de cómo desde la perspectiva de los ciudadanos podemos visualizar el futuro transformando el presente.